Se identificó finalmente el cuerpo hallado en el día de ayer a la vera de Autopista Buenos Aires y Circunvalación. La persona coincidía en la primera etapa pericial con un hombre que estaba siendo buscado desde el fin de semana. Recordamos que el cuerpo sin vida presentaba, además de estar maniatado, tres disparos de arma de fuego. En horas de la tarde, a través de la intervención de su familia, se reconoció que se trataba de Lucio Raúl Maldonado, de 37 años de edad. Además de haber sido ejecutado y de estar maniatado, tirado en el campo, tenía puesto un cartel que decía con la mafia no se jode. Maldonado se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de noviembre y el lunes su familia había ya erradicado la denuncia. El martes, tras un llamado anónimo al 911, el personal de seguridad concurrió al lugar, en la zona de barrio Las Flores, donde encontraron el cuerpo en las condiciones que les mencionábamos. El halo mafioso que gira en torno a este crimen se incrementa aún más con el excéntrico perfil que la víctima llevaba a través de su cuenta de Facebook. Armas de guerra, vehículos de lujo, fotos de Pablo Escobar Gaviria, del cual el propio hombre manifestaba ser admirador. Además, fotos de su familia y de distintos viajes. Las investigaciones evidentemente van encaramadas hacia un posible ajuste de cuentas. Recordamos entonces, fue identificado como Lucio Raúl Maldonado, de 37 años, el hombre que fue hallado sin vida este martes en Circunvalación y Autopista.